Bueno, ahí tenemos el chat en vivo a esta hora de la mañana en el canal. Bueno, compartir. Gracias Hilda Gutiérrez que está animando a la gente a compartir, a suscribirse, Altagracia Matos, también Joel Mateo, dice que el diálogo es una formalidad, dice él, Milagros Meléndez, conversando también, Arturo de los Santos, muy buenos días, buenos días, pueden decir desde dónde están mirando el programa, Ana Corporán, también, todo este grupo de Ciudadanos Juan Campuzano y demás, todo bueno hablando de la violencia y demás. Gracias, gracias Hilda por estar esta mañana. Quiero decir, miren, ustedes están viendo ahí lo que está pasando, eso es una maravilla, o sea, la posibilidad que tenemos hoy en día con la tecnología de comunicarnos con la gente, a veces entra gente que está en España, gente que está en Suiza, gente que está en Perú, o gente, incluso yo he visto gente que me ha escrito que está en África, dominicanos y dominicanas. Los dominicanos y dominicanas, allí donde van, sienten un vínculo permanente con su país y muchos dominicanos, por ejemplo, parte de los que nos ven, tanto Altagracia Salazar, Marino Zapete y una servidora en sus cuentas, provienen de los Estados Unidos, o sea, en una muy buena proporción. Entonces, ¿quién es mejor que uno para ser agradecido de contar, o agradecida de contar con la tecnología y con las redes sociales? Las redes sociales son para mí muy útiles, cambian la manera. Yo trabajé en tiempos que no era de redes sociales, vengo de una generación que vio cómo se usaba el viper, todavía cuando mi hijo iba a nacer se estaba utilizando el viper y mi hijo tiene 21 años, o sea, hace 20 años estábamos utilizando el viper. Vimos llegar los celulares. Hay chicas que hoy no saben lo que es un viper, no se imaginan lo que es que alguien te, que vipeame para que tú le llames. Los teléfonos residenciales prácticamente han desaparecido porque la gente usa celulares. Aquí usted se va al lugar más apartado. Yo he estado en comunidades, aquí una comunidad que la gente vive literalmente en una cueva ahí en Santo Domingo, literalmente, una cueva húmeda y ahí falta de todo, pero siempre aparece algún celular. La gente lo tiene como prioridad. Los celulares están donde quiera, bueno, hasta en las cárceles que no deberían estar los celulares, están los celulares, o sea, donde quiera hay celulares. Es una nueva relación. Ustedes ven a las familias que están en los sitios y muchas veces están cada uno con un celular de forma independiente. Hay hijos que es más fácil que se chateen con los padres que hablar de frente con ellos. O sea, es impresionante lo que ha pasado. Entonces, todo esto ha dado un contexto distinto para la información también. Yo veo muchas veces, yo veía en estos días un comunicado de los medios formales que decían que las redes sociales tenían que pagarles o que sería bueno que de aquellos que originan contenido, las redes sociales le paguen, pero también es un círculo donde muchas veces los medios tradicionales utilizan algunos materiales. Eso pasa todos los días que alguien publica en redes sociales. Entonces, hay todo un mundo, un mundo económico. Hay gente que vive de eso, que se dedica a transmitir, que vive de hablar. Entonces, también el hecho de que exista como esa puga por ganar vistas, por ganar dinero en algunos casos, eso se traduce a veces en amarillismo, en titulares espectaculares para que la gente se sienta atraída y entre. Y lamentablemente es verdad que vivimos en una sociedad donde fácilmente usted encuentra a una gente que no sabe cómo funciona su plan básico de salud o cómo funciona el fondo de pensiones, pero conoce perfectamente qué parte de cada cuerpo tiene asegurado un artista de fama internacional. Entonces, tú le preguntas, ¿le sirve de algo a usted ese dato? ¿Sabe cuántas veces o cuántos novios ha tenido Jennifer López o cuántas veces salió? O si le dieron un besito y si viene para acá y eso, y eso es todo. Usted ve la prensa y todo el mundo. Porque vivimos en una época en que muchos temas no son fundamentales para la gente. Son temas que usted dice, ve acá, ¿y para qué me sirve a mí tanto llevar la cuenta de la vida ajena y de la cama de otro? Eso me ayuda a decidir algo. Usted se lo pregunta, pero de verdad, de verdad, de verdad, este es un tiempo que es así. Sin embargo, la población dominicana no sabe que cuando se muere alguien, que es un empleado público o privado, debe ir a recoger el dinero, las familias. Por eso hay en este momento una lista completa, una lista de fallecidos en la página de la DIDA, una lista de fallecidos cuyos parientes no han ido a recoger el dinero que esa persona acumuló. Ustedes saben lo que es eso. Pasan siete años, ocho años y se pierde el dinero. O sea, hay gente que pierde el dinero porque no sabe que además hay un proceso simplificado para recuperar ese dinero. Entonces, por eso digo que aunque son una maravilla, usted encuentra de todo. Gente que a pesar de tener un cúmulo inmenso de información, usted dice, bueno, este es un tiempo donde dirían los periodistas, se puede censurar menos, a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque antes un director, tres directores, cuatro directores de periódicos se reunían en una mesa y decidían cuál iba a ser la agenda informativa de un país. Ya eso no es así. No pueden obstaculizar de tal manera. Cuando una información va a salir, sale porque sale. Entonces eso plantea un desafío de forma indudable para las empresas, para las personas, que lo que tienen es que habituarse a un ambiente de mayor transparencia. Y los jóvenes de hoy, las chicas y los chicos jóvenes de hoy van creciendo de alguna manera en un ambiente de mayor claridad. Pero también con ciertos espacios de ruidos que pueden manipular lo que creen y sobre todo la realidad. Manipular el sentido de la realidad porque las cosas, para mí lo importante es si un hecho ocurrió, si ocurrió el dato específico, pero usted encuentra un trozo allá, otro trozo acá, uno muy espectacular y quizás hay un divorcio del sentido de lo que es la realidad. En ese sentido, los medios de comunicación tienen un gran desafío. Yo no sé exactamente qué es lo que se plantea por acá, por Twitter, y lo quiero decir porque he visto una creación intensiva desde que finalizaron las elecciones de cuentas con cero seguidores. Cuentas, cuentas, cuentas. En un día te pueden seguir 300, 400. Yo he visto incrementar de forma notable ese número de creación de cuentas que no responde muchas veces a la realidad. O sea, cuentas que le ponen un nombre, le ponen una fotografía o le ponen un plátano y entonces le ponen un nombre raro a ese plátano. Entonces, esa gente quiere discutir con usted con un plátano de foto de perfil que usted no sabe qué huevo lo puso y entonces entra a discutir con usted. Y es muy frecuente que desde esas cuentas existan cosas como esta. ¿Por qué usted no habla de esto? ¿Por qué usted no ha hablado de tal tema? Entonces, yo hago siempre un ejercicio. Yo digo, déjame ver si habló en su cuenta. A veces son cuentas reales y entró a ver y no habló. Y yo digo, bueno, como dicen en el campo, el que tiene boca no manda a soplar. En el campo dicen, así, usted tiene boca, sople usted primero. Entonces usted dice, pero no está soplando, no está haciendo nada. Esa persona que está abogando por un tema, ¿por qué no lo discute? Y de repente se coloca como tendencia un tema y usted dice, ¿por qué ese tema es tendencia? Se inventan una cosa, le ponen una etiqueta y de repente eso es una tendencia. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes desafíos, no solo de este país, sino del mundo entero, pero quiero decirlo a la gente, para que no se dejen volver locos, ni por tendencias, ni por nada. O sea, que nosotros, sobre todo, bueno, medios de comunicación, periodistas, hay gente que da la cara, la gente que da la cara, no se debe dejar confundir muchas veces por ese mundo paralelo que te crean. Hay empresas que se dedican a eso. Ahora bien, ¿cuál es la mala noticia para esta gente? Bueno, que si el impulso de tendencias en redes sociales definieran las elecciones nacionales, por ejemplo, aquí hay gente que fuera lo que gobernara, en algunas senadurías, en algunos municipios y demás, que eso no es suficiente, afortunadamente eso no es suficiente. Se necesita un trabajo con la gente, se necesita estar de cerca de la gente, se necesita que la gente sepa lo que es cierto. Pero sí quiero decirlo, sobre todo, a la gente del pueblo, a la gente que muchas veces se deja intimidar, revisen siempre y ustedes verán. Y sobre todo también, en las redes sociales, como en la vida, deben existir algunas normas como para uno vivir en civilidad. A mí me resulta muy perturbador ver gente que favorece la tortura, que favorece la muerte de alguien, que habla sin ninguna empatía. O sea, la empatía es ponerme en el lugar del otro, que puede decir palabras hirientes, que lastiman a parientes de víctimas, a gente que es ajena a ellos. O sea, porque desde un teclado se pueden decir muchas cosas. Alguien decía, decía que rara vez la gente dice exactamente por delante lo que dice por detrás, porque cuando está detrás de las otras personas que no la ven, se siente como más libre y habla con mayor elocuencia. Y hay gente que habla así, como sin darle valor a las palabras que debiera ser siempre. Pero en las redes sociales, a mí me resulta eso feo. El racismo en nuestro país, el racismo, el odio, la falta de empatía, la falta de compasión, la falta de compasión. La falta de respeto, por ejemplo, cuando vemos a una persona fallecida y entramos en el núcleo familiar y hacemos mil cosas, comentarios favoreciendo torturar a alguien, por ejemplo, ahora no este lo hizo, yo le haría tal cosa. Son criterios, pensamientos, que yo me imagino que se parece un poco al del mayor torturador que tuvo el Trujillato, que decía, que fue director del servicio de inteligencia militar y que decía de él en el libro Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, decía Balaguer, que un día iba saliendo del palacio de su despacho y lo ve muerto de la risa y dijo, y este hombre de que se ríe leyendo un libro porque él no lee y cuando se acercó era un libro de torturas. Entonces, yo solamente quiero decirle a la gente eso porque he visto gente incluso que yo he seguido, o gente que tú sientes un poco de respeto y de repente le ves que pasea esas cosas así y que a veces nos reparamos en lo que pueden hacer las palabras, no importa para la gente. Entonces, quise conversarlo porque yo sé que mucha de la gente que sigue este programa, lo sigue a través de las redes, creo que es un diálogo necesario, la politización en términos de las redes, lo que busca o lo que se convierte cada uno, pero al final de cuentas es abogar por lo que uno aboga siempre, que es por un diálogo fructífero y saludable. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a la palabra, eso no se le quite a nadie. Me preguntaba una niña en Asua, que estuve en Asua con Plan Internacional el fin de semana pasado, me dijo, ¿cuándo alguien tiene buena voz para salir en radio y televisión? Le digo, que hable es suficiente. Yo considero que todo el mundo tiene derecho a la palabra, eso incluye por supuesto a los adolescentes, los adolescentes, los niños, a todos. Pero vamos a echarle un vistazo si ustedes quieren y no se dejen mortificar aquellos que verifiquen los perfiles para que ustedes vean. Es un fenómeno en Twitter ahora. Mañana es otro día, yo voy a seguir transmitiendo en vivo el diálogo que se realiza en este momento y por supuesto en cuanto a Teleradio América aquí nos encontramos cuando sean las 11.